mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero y todos se haya levantado con felicidad llenos de salud hoy estamos creo que es la verdad amigos ya no sé ni en qué día estoy viviendo creo que esa es jueves yo sé que es jueves estamos al principio de abril pues así que aquí estamos ahora mis amigos me acabo de despertar hace un ratito pueden mirar a la casita de chiclecito les digo hasta número de casa tiene es la casita de mi hijo de mi hija que mi esposo me llegó un día con una caja de cartón grandisísima y se volvió la casita de la chiclecito ni más que la tía yo y la ayudó a pintarla así que hasta techo tiene miren y tiene ramitas arriba porque es un bosque donde ella vive me ha dicho muchas veces cuando voy a la visito dentro de su casa que es un bosque así que la casa tiene ramitas arriba como ven mucha imaginación verdad y más que aquí le siguen el rollo para todo si ella quiere casita ahí va el papá y corre y le agarra caja grande y si quiere y vieran que les digo tiene una una como se puede decir una casita así como de de princesa que la tiene que armar uno pues pero prefiere estar metida ella en esa casa le digo a mi esposo desde chiquita me fijé que le encanta jugar más con las cajas de cartón que con los juguetes que le agarrábamos así que hoy tiene su propia caja de cartón ahí o su casa de cartón y aquí está la mamá pues ni modo aguantando la cajita y aunque si se mira curiosita pero pues bueno de algo le ha servido todos estos días que estamos aquí encerrados yo miro que ella se divierte tiene su lugarcito ahí donde va y se mete se encierra ayer la saqué nada más a pasearla un ratito en el carro porque acuérdense que ella ha estado encerrada aquí desde el principio desde antes de que empezara todo decidimos creo que a lo mejor dos semanas para atrás o más decidimos ya no sacarla así que ella estaba encerrada aquí en la casa la saco a dar la vuelta aquí afuera de la casa a que corra un ratito pero ayer si me la saqué en el carro tuve que ir a al banco así que la saqué para que ella mirara pues todo no 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 se bajó del carro de ninguna parte ni yo me bajé del carro fue todo por por el drive-thru por donde pasa uno en carro pues y iba tan emocionada que iba tomando fotos a todo le iba tomando fotos dice mami se mira tan bonito acá afuera y pues si es cierto ya mi esposito ya anda hola amor ahí anda todavía a él si todavía le ha tocado seguir trabajando así que siento feo cada vez que se me viene el trabajo pero pues el eterno me lo guarda y me lo cuide allá donde ande y que me lo traiga sano y limpio a esta casa pues bueno amigas dejen ver a ver que me desayuno por ahí y luego las miro en un ratito eh porque ya traigo hambre que te vas a hacer amor fresas platanol con leche estos son sus desayunos todas las mañanas acuérdense que está tratando de perder peso pues ya mis amigos ya terminé de comer y hasta hice de comer nada más que a no anduve grabando porque andaba a la carrera porque mi esposo si vive al trabajo miren quién está aquí y les hola mamá hola amigos miren luego 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 le empieza la bailadera es un changuito de circo le gusta la atención ay niñita mi bebé hermosa se levantó tardecito así que ahorita se va a poner ya a estudiar pues qué les cuento mis amigos y amigas ya se me fue la pequeña se vino nada más a saludarlos un ratito les cuento que hoy nos dieron la noticia de que pues ya sabemos todos que no va a abrir hasta para nosotros aquí en Arizona nos dijeron que todo un mes vamos a estar sin a trabajar pero como quien dice nos pusieron ya no nos van a pagar después de las dos semanas que nos iban a pagar ya nos avisaron que vayamos y empiésemos a buscar como beneficios del gobierno de desempleo porque no nos van a poder seguir pagando que las posiciones se las van a mantener a uno ahí si es que vuelve a abrir o si es que de repente la compañía vuelve a empezar que esperemos que sí mis amigos hay que ser positivos y pensar que sí esto se va a acabar y va a pasar y tarde o temprano vamos a tener que regresar a nuestros trabajos así que la posición ahí está pero ahorita ya no nos van a pagar así que todos amigos a buscar ayuda del gobierno a buscar como quien se dice desempleo los beneficios de desempleo así que ni modo pues ya aquí nos vamos a quedar mis amigos en casita trabajar desde casita como podamos y pues yo como pueda les digo voy a seguirles haciendo videos de Ross para que desenfadarnos un ratito mis amigos ustedes saben que ahorita está difícil como les conté en la mañana al sacar a la niña solamente a pasearla en el carro ayer se le hizo tan diferente tan bonito se desenfadó así que me imagino que todas así están en este momento donde si nada más salen a la tienda salen y andan con precaución no andan ni siquiera a gusto así que mis amigas cuando pueda yo les voy a estar haciendo videos de Ross para aunque sea sacarlas por el internet a dar la vuelta a que nos desenfademos un ratito a mirar cositas y pues hay que seguir adelante verdad que como que como sigo diciendo este es el mundo en el que vivimos ahorita vivimos de día a día porque nunca se sabe qué es lo que va a pasar mañana pero siempre siempre mantengan la fe en que todo va a estar bien pues bueno vámonos a pasear un ratito a la Ross para desenfadarnos y para para salirnos de la casa un ratito mentalmente bueno hasta el ratito los veo mis amigos adiós bueno hasta el ratito mentalmente aquí no entra uno a comprar una prenda o dos aquí entra uno a llenar el carrito con precios súper rebajados marcas de todas reconocidas como Michael Kors por $1.99 todo tipo de marcas a todo tipo de precios miren esta también $1.99 aquí llenamos el carrito para regalar para todo para revender, para regalarle a la comadre, al compadre para meterlos en el clóset y que se le olvide a uno que los compró mis amigas aquí se llenan los carros se llenan lo que traiga uno llenamos las casas y al rato no hayamos que hacer con ellos encontramos perfumes de todas las marcas a precios súper rebajados como este de Paris Hilton Bella de Vince Camuto por sólo $19.99 como les digo súper precios ¡Gracias! 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 bolsas para mujeres de marcas reconocidas como Steam Madden por sólo $0.49 si andamos buscando algo diferente algo hermoso bien femenino podemos encontrar marcas como Kate Spade como zapatitos para la casa también por precios súper rebajados algo que no se lo creería uno algo que nunca encontraría uno en ninguna otra tienda sólo $0.49 una vez al año llega nuestro descuento anual para todos los clientes y todas las personas donde todas las youtubers salen a las tiendas a buscar marcas como estas a sólo $0.49 es increíble es algo que no se mira en ningún otro lugar pero aquí en Ross siempre podemos encontrar eso en enero o febrero que viene el descuento ese ¡Gracias! 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 Encontramos bellos muebles totalmente diferentes a los que podemos encontrar en otros lugares a $79.99 y si son mayores de 55 años los martes se les da el 10% de descuento, bellezas para decorar nuestras casas a como nosotros queramos zapatos preciosos para la primavera por solo $24.99 hermosos miren nada más que belleza de zapatos, de diferentes marcas, de diferentes estilos de todo lo que busquen pueden encontrar hermosos zapatos diferentes como estos marca Chinese Laundry por solo $22.99 miren que belleza de zapatos que femeninos están preciosos como les digo esta marca no la había mirado casi Calvin Klein también es otra de las marcas muy reconocidas en Ross este solamente $24.99 belleza de zapatos joyería hermosa de todas las marcas tan reconocidas como Guess por solamente $1.49 en ningún lugar se van a encontrar marcas así por solo $1.49 y hay de todos los tipos esta inicialmente costaba $12.99 precioso todo y de vez en cuando vamos a hacer la compra del mes o del año estas marcas como Coach por $3.49 o Armani Exchange también por precios súper rebajados como lo son solamente $8.49 mis amigas de precios súper súper altos que los encontraría uno en las tiendas este estaba aquí originalmente por $74.99 y original en la tienda de ellos sería por $190 dólares súper precios como les digo encontramos bellas lámparas para decorar el hogar por solo $26.99 preciosas y miren estas hermosuras que están escondidas aquí atrás estas lamparitas con cristales alrededor por solo $16.99 que belleza nos podemos encontrar en Ross siempre amigos espero y les haya gustado este video muchísimas gracias por acompañarnos los miro hasta la próxima adiós y